Es cierto que el buro político y la dirección nacional... Disciplina, compañero, disciplina, siéntese. Aquí no estamos en una gallera. Si usted no puede estar con disciplina, salga de aquí, por favor. Estamos en una reunión de asamblea, de una estructura disciplinada para ganar la guerra económica y derrotar el golpe de Estado. No va a estar entregando papelito. ¡Garajo! No está la conciencia de los cuadros. Hay quienes piensan a veces que estamos jugando. Es uno de los problemas de haber nacido desde el poder. Quizás nos falta pasar por un periodo de sacrificios, ¿verdad? Y de las batallas, las luchas, los barriales que les tocó pasar a Fidel, a Daniel y a todos los compañeros de América Latina. Todo es fácil, se resuelve con un papelito y una cartica. Y no con el sacrificio, el trabajo, la lucha. El que no se sienta capacitado para estar en estos niveles se puede ir inmediatamente. No voy a aceptar más indisciplina, burocratismo y falta de acción a favor de nuestro pueblo.